Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. Feliz año nuevo, feliz 2022. Queridos amigos, estamos iniciando este nuevo año que se abre para cada uno de nosotros con la esperanza. Estamos en el tiempo de la Navidad. Estamos en el tiempo en que Dios viene en medio de nosotros y nos abre la esperanza. Algo nuevo. Es decir, ese nacimiento que ahora se abre y nos da tanta esperanza para que hagamos una vida de acorde a lo que el Señor nos pide. De acuerdo a sus mandamientos, seamos felices, podamos realizarnos. Y hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. Primero de enero. Invocarán mi nombre. Primera cosa, queridos hermanos. Invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. Peñan de Yara, ñan de Erobasá. Peñan de Yara, omeñan de Pepuacabeñan, ñicote, nevajina. Y eso lo leemos del libro de los Números. El Señor habló a Moisés, di a Arón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es la gracia de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. El año 2022 estamos abriendo y lo abrimos en el nombre de Jesús. Lo abrimos en el nombre del Señor. Lo abrimos en el nombre de un Dios todopoderoso que nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la libertad, la voluntad para hacer verdaderamente y cumplir sus mandamientos. Pero lo más importante, queridos hermanos, al abrir este año 2022, que podamos amar. Porque el amor nos motiva para que seamos santos. Caminar en un año de bendición. Es lo que pedimos para nosotros personalmente, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios y principalmente para nuestros matrimonios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2022.